¡Mamá! Hola, mi hija. ¡Mamá, ya no quiero ser monja! ¿Cómo que no quieres ser monja? ¡Mamá, ya no me gusta! ¡Mi hija, no! Ya no quiero ser monja. ¡Yo quiero ser rebelde! ¿Qué es lo que quieres? Te estoy dando al lado. ¡Viejecita! Que mi hija no sea rebelde. Ven, mi hija. Mira, mamá. ¿Dónde canta? ¡Mi hija! ¿Qué? ¿Pero qué te hiciste? Porque mamá, yo no quiero ser monja. Yo quiero ser rebelde. ¡Te odio! Señor... No hagas a mi hija ser rebelde. ¿Y esta rosa? ¡Está hermosa! Creo que mi mamá tenía razón. Yo quiero ser monja otra vez. Yo quiero ser monja otra vez. Mamá, tú tenías razón.